Hola que tal gente youtube, hoy en este nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución y análisis a Payet Tots que salió el día de hoy gente 160 mil millones de este Payet también, estamos aquí en el menú porque salió la Liga League One salió Neymar, Mbappé, Benjeder, jugadores chetadísimos a Tal en objetivos tenemos este Geek, que me parece que tiene estas brutales como MSD o sea, buen ritmo, buen regate, defensa brutal, incluso buen tiro para llegar tienen estas muy muy buenas, me parece que va a ser un S100 gratis prácticamente incluso me parece que puede llegarse mejor que 100 luego este Golovín, que es este Golovín, mediocampista mixto, pero este sí me parece muy medianito, no me convence mucho los stats Geeket tampoco es tan difícil de hacer anota un gol en dos partidos de rival con senegaleses asiste un pase filtrado en tres partidos de rival con jugadores de la Premier League da 10 asistencias de rival con mediocampistas anota y asisten 6 víctores de rival con mediocampistas o sea, estas, la mayoría se pueden hacer en los mismos partidos, no es muy difícil, la verdad tal vez la más difícil es la de las 10 asistencias, pero porque son 10 vamos al análisis de Payet, gente 161 de Payet, como ya había mencionado esta es su carta 4-4, elevado en ataque, bajo en defensa eso me gusta para los extremos delanteros y tal luego tenemos buen ritmo tiro muy bueno bastante balanceado todo, sobre todo lo que tiene este Payet porque en la selección 90, es P92 todos los de tiro son bastante balanceados todos los de pase son bastante balanceados Regate también todo bastante balanceado y bastante bueno nada que decir, este Payet tiene stats muy buenas, la verdad buena fuerza también sale de extremo, yo lo vería en mejor posición de MCO, gente, la verdad lo vería donde puede rendir mejor igual son stats brutales las que tienen para rendir también de extremo le pondría tal vez motor para subirlo aún un poquito más de agilidad, gente que no es mala, no es mala, pero para dejársela en 93 con el motor y la reacción es en 88 y el balance en 99 que siento que le puede servir un poquito más aparte de subir un poco el ritmo y tal cartas que veo por similares a esta Lemar, que también es una carta que de extremo va bien y MCO va bien esta ventaja de Lemar es que tiene 5 de pie débil pero tiene medio medio Warrix que se puede hacer nota en la cancha o sea, los jugadores con medio medio para mí que sean extremos se desaparecen no los noto ni en ataque ni en defensa tiene, pues stats obviamente peores menos en regate en regate me parecen que son mejores pero los demás son peores que Payet pero vale 60.000 monedas a diferencia de Payet que vale 160.000 y en la League One tenemos a Ney que Ney tiene 5-5, es una ventaja brutal elevado a medio este Ney tiene stats mejores de ritmo tiro tiene peor, pase peor, mejores de agilidad menos de regate me parece y no tiene fuerza a diferencia de Payet pero me parece que va a ser mucho mejor gente porque Neymar es un chetado anda por 240.000 monedas si pueden probarlo antes de hacerse Payet pruébenlo, yo creo que les va a gustar mucho Neymar y no van a tener necesidad de hacerse Payet en caso de que no les guste pues ya pueden ir por Payet o en caso de que necesiten un francés para la química pues Payet también es buena opción no lo hagan de revulsivo gente no lo hagan de revulsivo me parece muy caro y hay muchas opciones de revulsivo ya y por monedas baratas está Sticks Indy que vale en torno a las 80.000 tiene 4-4 también elevado a medio buen ritmo, mejor que el de Payet y muy buen regate, mejor que el de Payet lo único de este jugador que no me gusta es el tiro que su tiro es bajo en remates entonces te puede fallar muchos goles por ahí y que la energía es muy baja entonces se cansa bastante pero estas serían las opciones gente y pues vamos a la solución bueno gente aquí estamos con el Payet 164.000 monedas en Xbox 164.000 en Play vale este Payet vamos con la primera plantilla bueno primero que nada decir que los sobres no son la gran cosa así que poco se puede recuperar esta primera plantilla vale 52.000 en Xbox y 49.000 en Play estos son los jugadores para que vean obviamente aquí se podría poner tal vez algún otro jugador a este momento se puede poner Jesús Navas también tal vez aquí Jarrah Mendy tal vez o sea se pueden hacer algunos cambios ya depende de lo que tengan ustedes aquí se puede poner en vez de Onana cualquier medio 85 que tengan ustedes en el club si les hacen en portería 2.500 en Xbox 2.800 en Play William Carvalho 2.800 en Xbox 2.100 en Play DJ Nene 3.000 en Xbox 2.300 en Play Lenglet 12.000 en Xbox y 10.750 en Play Onana 5.900 en Xbox 6.800 en Play Vanega 2.300 en Xbox 2.000 en Play Vidal 4.900 en Xbox 5.600 en Play Suso 1.900 en Xbox 1.700 en Play Gonzalo Guedes 4.500 en Xbox 3.700 en Play The Young 9.500 en Xbox y 9.400 en Play y este Rodrigo 2.800 en Xbox y 2.300 en Play esta será la solución gente como vemos en ninguna de las plantillas se ocupa cambios de posición y de alta vamos a la segunda plantilla esta ya es más cara vale 112.000 en Xbox y 114.000 en Play esta sería la solución aquí se puede poner otro delantero de la Bundes de 83 de media aquí otro portero bueno aquí se ocupa este para el link verde con Charles aquí cualquier media 89 de la League One se puede hacer algunos cambios también esta y comenzamos en portería casillas 1.800 en Xbox 1.500 en Play Pizzi por derecha 4.300 en Xbox 4.000 en Play Pepe 9.700 en Xbox 8.700 en Play Rubén Díaz Tots 41.000 en Xbox y 44.500 en Play luego quitamos a Abdelhamid 25.000 en Xbox y 27.500 en Play es el Tots de Abdelhamid William Carvalho 2.800 en Xbox 2.500 en Play Danilo Pereira 2.700 en Xbox 2.500 en Play Charles Aranguis 2.500 en Xbox 2.200 en Play Bernardo Silva 19.000 en Xbox y 18.500 en Play Kramarich 2.000 en Xbox y 1.900 en Play y por último Hardeki 1.800 en Xbox y 1.900 en Play y con esto completamos el SBC gente así que déjenme su like comenten y suscracia para estar viendo más videos gente no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard que está en la descripción también y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!